Doble bíceps Ahí mismo hacemos espasión de dorsales De perfil pectoral De espalda doble bíceps De perfil tríceps De frente, aplaude el bosco Descansa, por favor Hacemos enroque, por favor De frente, aplaude el bosco Descansen Vamos a esperirlos con un fuerte aplauso Número 90 José Roberto Pérez Mora de Oaxaca 91 Altair Saldaña Reyes de Veracruz 92 Luis Arnoto Sabana de Veracruz 93 Juan Antonio Romero de la Ciudad de México 94 Rubén y Manol García del Estado de México 95 Luis Ramón Reynoso de la Ciudad de México 96 Jaime Menecio Rodríguez de Goz de Guarapato 97 Luis Norberto Omar Martínez del Estado de México 98 Bernardo Ordaz Villagómez del Estado de México Con el número 99 David Quintana Barbosa del Estado de Morelos Y con el número 459 Martín Guerrero del Estado de México Con el número 107 Marco León Ruelas de Baja California Y con el número 108 Jesús Humberto López Domelí del Estado de Jalisco Competidores de frente, doble bíceps Doble bíceps Desde frente vamos a hacer expansión de dos aves De perfil pectoral Doble bíceps Recuerden las dos piernas Deben estar alineadas En la línea de competencia Las dos piernas Plantadas por favor De frente Abdomen y muslo Muy bien Vamos a despedirlos con un fuerte aplauso 126, 127, 128, 129 130, 131, 133, 135, 137 y 139 Ellos son los semifinalistas de la categoría principiantes Hasta 75 kilogramos de peso El competidor 159 Pase al fondo por favor Al lado izquierdo Es el último Seador Bonifacio Rodríguez de la Ciudad de México 142, Miguel Ángel Ruiz Rivera de la Ciudad de México 143, Ángel Eduardo Alvarado Herrera de Querétaro 144, Manuel Rodríguez de la Ciudad de México 145, José Ángel González de Sinaloa 146, Belarmino Villanueva de la Ciudad de México 150, Kevin Jonathan Herrera de la Ciudad de México 151, Levin Delgado Sánchez de Veracruz 152, Ismael Armando Morales del Estado de México 153, Guillermo Tapia Medina de la Ciudad de México 154, Alonso Hernando Vázquez de la Ciudad de México 155, Víctor Adrián Hernández Cárdenas de Michoacán 156, José Antonio Salazar Ángeles del Estado de México 156, José Antonio Salazar Ángeles del Estado de México 156, José Antonio Salazar Ángeles del Estado de México de espalda, doble bíceps ahí de espalda vamos a hacer expansión de dorsales de perfil tríceps de frente abdomen y músculo descanse, hacemos el roque por favor señores jueces ihren de espalda! Porque deberán ser un paso hacia atrás, principalmente los del centro Un paso hacia atrás, por favor Otro paso hacia atrás Los del centro, los del centro principalmente Para cerrar en media luna, por favor Ahí está De frente, doble bíceps De espalda, doble bíceps De frente, atomen en uno Por favor, los del centro se empujen Descansen Vamos a esperarlos con un fuerte aplauso Esta fue la categoría físico-principiantes Hasta 80 kilogramos de peso Y esta lista es la siguiente categoría Físico-principiantes, más de 80 Flores Garza de Coahuila 105 Jorge Luis Ornelas de Michoacán 160 Mario Ramón Rodríguez de Veracruz 161 Hugo Alfonso Zamora de Baja California 162 Carlos Esteban Casas de Veracruz 163 Emilio Alvarado de la Ciudad de México 164 José Antonio Ríos de Sinaloa 165 Jariz Antonio Delgado de la Ciudad de México 166 Israel Martínez Arisa de la Ciudad de México 167 Para él, Campos Carrizales de Vaguardia Deportiva 168 168 Elcalio Ernesto Terrones de Guanajuato 169 Omar Ornelas Esparza de Aguascalientes 170 Emanuel Saíl Gómez Ramírez de Guerrero 171 Joaquín Ignacio Silva Reyes del Estado de México 172 Mario Alberto López Chavos del Estado de México 173 Juan Mora Mena de la Ciudad de México 174 Daniel González Torres de la Ciudad de México Con el número 175 Francisco Javier García Fuentes del Estado de México Y con el número 176 Marco Antonio García González de la Ciudad de México Competidores Doble bíceps Manos a la cintura Y vamos a hacer expansión de dorsales Ya recordamos Siento cuatro Que las piernas deben estar bien plantadas en el piso De perfil pectoral De espalda Doble bíceps Manos a la cintura Expansión de dorsales Les recordamos Que en esta pose La nueva regla Es que las piernas deben estar bien plantadas En el piso De perfil Tríceps De frente Abdomen y muslo Muy bien Descansen Así en media luna Señores árbitros Vamos a hacer Enroque por favor Así en media luna Como están Seguimos en media luna Seguimos en media luna Por favor Dejen su espacio entre sí Para que estén cómodos Y no estén chocando sus codos Listo de frente Doble bíceps Descansen Víceps De perfil Tríceps Por favor De perfil De perfil Tríceps No hay tríceps De espalda De frente Abdomen y muslo Todo el paquete Muy bien Descansen Vamos a despedirlos Con un fuerte Aplauso Ellos son los Integrantes De la categoría Físico-Principiantes Más de 80 Kilogramos De peso Felicidad Muchachos Suerte Y que ganen Mejor Sí